La verdad que me tomo por sorpresa, porque no lo esperaba sinceramente, pero bueno, uno siempre que sabe que va a salir la lista de convocados para la selección mayor, uno siempre mira la lista con la esperanza y el sueño de poder encontrar su nombre. Ayer me enteré por todas las redes sociales y eso que estaba mi nombre, y bueno, como te digo, no caía, hasta ahora por momento no caigo, pero bueno, uno también trabaja para eso y bueno, a disfrutar y aprender con la responsabilidad que tiene eso. Sinceramente fueron lágrimas porque había venido ya una semana media complicada en lo familiar, perdí un familiar la semana previa al clásico, perdí un familiar muy cercano a mí, y bueno, se juntaron esas cosas, la depresión de mi familia allá en Uruguay y eso, y bueno, como que esta alegría llegó en un momento justo para poder darle una alegría dentro de todo lo malo que había pasado a toda mi familia. Mi expectativa es seguir sumando minutos y seguir sumando partidos, y ni que hablar que lograr el objetivo que tenemos todos, que es ser campeón, y bueno, después ni que hablar que he llegado, terminado el campeonato, pensar en lo que viene y poder armar ahí un objetivo, que siempre armo objetivos a corto plazo. Gracias. 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 Gracias.